Sí señor, usted que está allá, nos dirá cómo seguimos con esta historia Yo me he quedado hasta sin vos jefe, y no sin vos Qué intenso, no, no, claro, porque usted le trataba a ustedes, claro Bien, sí, pedimos ruleta roja Vamos, ruleta roja por favor, pídala señor Martínez Pedimos ruleta roja, gira ruleta Gira ruleta porque acá tiene que haber tres nominados Y estas personas que van a salir van a tener que elegir a una persona del equipo Gira ruleta, ahí va la ruleta, gira que te gire Y vemos la cara de los chicos como diciendo otra vez, nos tocó perder Otra vez, ¿qué pasa ahí? Hay reunión Luana, venga aquí adelante Luana Venga Luanita El primer nominado, mientras que gira ruleta Gira ruleta, primer nominado Mili Mili queda nominada, gira ruleta, gira ruleta, gira ruleta Dale la camiseta a Mili, por favor Quieres Juli, ¿no? Juli, venga aquí adelante Juli, vamos Juli, segundo nominado para el equipo Segundo nominado, Locho Locho, vaya a buscar la remera para Locho y gira ruleta Gira ruleta, que te gira ruleta Y se viene el tercer nominado para el equipo Rojo La cara del Ocho que no le gustó nada A mí me decís Luana, ¿otra vez viene? De nuevo Luana, venga Luana Tercer y último nominado para el Rojo Lucendra Lu Lu entonces Y ahora sí, le voy a pedir, por favor, jefe ¿Cómo no? Que se ven La ruleta verde, ¿verdad? Sí, ruleta verde Sí, señor Gira que te gira la ruleta verde Gira que te gira ¿Quién será el encargado de decir quién es el único nominado? Ya que el verde se llevó la semana Qué peleado Azul 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 Nominado para el equipo Carito Carito queda nominada Por favor, anda a buscar la remera Y quedan los nominados Ya quedan los nominados Y es así, mientras que le pido, por favor Que se vengan todos para aquí conmigo Vota espacio 1 si querés votar a Mili Vota espacio 2 si querés votar al 8 Vota espacio 3 si querés votar a Lu Y vota espacio 4 si querés votar a Carito Todo eso al 22-11 Hasta aquí hemos llegado, amigo Tito Esperanza Venga por acá Porque es momento de despedirnos La cara... Locho, ¿no te la veías venir? No ¿Está enojado? No, no, para nada de enojado no me la veía venir ¿Otra vez vos? Ya lo sabía igual ¿Y vos? Me lo imaginé por lo de hoy ¿O el dolor de cabeza? Los médicos hablan ¿Carito? Y yo me lo esperaba Porque obviamente los chicos me bancaron por la lesión Fue algo físico No hay mucha explicación para eso Lo entiendo, entiendo que es parte del juego Y también me gustaría quedarme Porque quiero demostrar que puedo jugar Y ya me falta poquito En una semana ya arrancaba a jugar Así que la gente Necesito que me den ese voto de confianza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está